Como ya me habrán leído en varias ocasiones, a un servidor le gusta analizar los gráficos en velas semanales, y el motivo por el que lo hago es muy sencillo, nos elimina el ruido del día a día. En numerosas ocasiones, los fuertes movimientos y la alta volatilidad nos hacen despistarnos e impiden que veamos con mayor claridad de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. El caso es que si miramos el chart semanal de nuestro IBEX 35, ni siquiera, y aun a pesar de las fuertes correcciones de la semana pasada, se habría llegado a confirmar la figura en doble techo de la que tanto hablamos semanas atrás. Se perforaron los mínimos de agosto, pero al cierre del viernes se recuperaron, lo que quiere decir que a pesar de que la larga sombra de la vela semanal le llevara a marcar un mínimo en los 9.370 puntos, al cierre de la vela semanal no se confirmó la figura de vuelta en doble techo. Además, de cerrar por encima de los 10.275 puntos, hoy no solo estaríamos anulando el hueco bajista semanal de los 10.250 puntos, sino que también estaríamos cerrando por encima de los máximos de la semana previa. Lo que en mi opinión sería una importante señal de fortaleza tras los momentos de pánico que vivimos la semana pasada. Si desde aquí, por un casual, viéramos al inicio tirar con fuerza el alza, podríamos incluso estar a las puertas de dibujar interesantes divergencias alcistas semanales.